La marcha que inició de manera pacífica frente a la Universidad de El Salvador se volvió violenta al llegar a las inmediaciones de los edificios del Instituto de Medicina Legal y de la Asamblea Legislativa, donde se encontraron con una barricada custodiada por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden. Los manifestantes lanzaron cohetes, piedras y botellas con agua a los agentes, quienes permanecieron alerta ante cualquier eventualidad. Algunos empleados del edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia observaban los daños ocasionados por los objetos lanzados. Según el inspector jefe de la HUMO, Walter Guillem, una persona ha sido capturada por los daños ocasionados. Pedíamos primeramente por razones públicos, pero si también podemos tipificar el delito de daños, también se va a hacer. Oficial, también se tiraron varias piedras y botellas, difícilmente dos personas pueden tirar esa gran cantidad de piedras. No, claro, en ese sentido yo he sido muy enfático, hemos tratado de manejar los niveles de fuerza como la policía lo tiene, ustedes han sido testigos que hemos sido agredidos con morteros de alto poder, con piedras, con botellas y nosotros hemos sido muy profesionales, muy prudentes en nuestra actuación, pero también tenemos que responder también por daños a terceros y eso nos obliga a la ley de nosotros a responder. No es posible que aquí se cometan actos delictivos y la policía se quede tranquila solamente viendo. Eso ustedes lo han generado y lo han visto y lo hemos cumplido. No hemos disparado, no hemos hecho uso de medios químicos, eso ustedes lo pueden verificar en las cámaras y yo lo puedo concatenar porque yo ando encargado, ya ando al mando de acá. ¿Cuántos policías lesionados? Policías lesionados, estamos evaluando esas situaciones, todavía sería muy prematuro, si ustedes me dejan verificar el sector, yo con el mayor gusto más tarde les puedo ampliar la información. Como medidas de prevención por los actos de violencia registrados en manifestaciones anteriores, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, había suspendido horas antes la sesión plenaria prevista para este día. Este es un informe de laprensagráfica.com.